¡Suscríbete al canal! 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 platos que realmente hacen, hostia a ver, mira, a mi me da igual, a mi que ganas en cualquiera dos, yo sería feliz pero me canto poco más que gane el in o sea, si tenemos que coger metiendo más al modo del in, mira, mira, ya la extrañaba ya dos capítulos sin salir ya la extrañaba bueno dos, uno bueno que hubiese una lina asusada de haber visto a Lynch luego Lynn está embarrachando a Nana esto es lo que tengo, dudas, que relación tiene con Nana, Nana es una murada de él es un compañero es una as no lo sé aquí está Gina sonriendo con un cuchillo, me da miedo, vale luego aquí está Lynn con Pelé que también ha venido Pelé, parece ser han construido el parque lo cual me llama felicidad aquí Nana es cuando nos encuentra con las dos imagino que están viendo cómo están discutiendo Gina está cocinando súper feliz y no sé quién va a preparar esto pero tiene pinta que va a preparar Gina porque a ver Lynn te entiendo porque Lynn está en un poblado está colaborando te puede ayudar o sea la chica sabe en cambio Gina ha estado viviendo sola ha estado viajando sola no tiene ni idea de cocinar o sea que lo mismo Gina mata a Lynn no sé claro ay mira se ha puesto una tantas de osita Gina qué mona que mía las pero se las es esto voy a ver que quiero hacer un dibujo de ellas me voy a la foto quiero hacer un dibujo de las dos Nana no Nana hasta que no me digan nada de Nana yo no hago dibujo de Nana pero de ellas dos vamos las hago ni sé qué puedo hacer y vemos aquí al general Hierro disparando uh uh Gigi tengo miedo eh tengo miedo aquí está la escena mira esta es la escena en la que cuando dice aquí además siento que podré verlos de nuevo es una corazonada según dice ella ahí está más adelante en el manga parece da fue en mi intuición es perumo en vez de permo ni permo perumo además han desertado ¿tienes problemas? ¿lo ves? está está viva está viva viva todos felices este momento incómodo todos se sonrojan es que en plan fuf fuf ahora es un combatazo me cago en la host es un combatazo vale vamos damos aquí al int levanta Iron levantate Iron Jail el gato no me hierro hermosas doncellas culinarias toman el estomago de hierro aquí nana pues con una botella hina y linda dios mono de kawaii des ¿cuál es el ingrediente secreto supermo? si voy a buscarlo ahora tengo miedo ya sabéis a qué se nos viene si te acabo el título ¿estuvo delicioso? mira el lincha que monos linchan tiene igual pero en esas dos tomas a mi me pone esas dos tomas me dices coge una me quedo con lin ahí me quedo con lin lo siento mucho es que en esa cara hagan a lin la puta jodes que me cago en la puta ya lo he visto y creo que ya va a salir en el juego pero uff uff vale en fin así que pues nada más yo aquí lo dejo jale hasta la próxima me verás ahora y está y